Muy buenos días, un saludo muy especial a todos nuestros facatativeños, a toda la comunidad. Hoy empezamos una jornada muy importante comentarles en donde buscamos concientizar a la población facatativeña y a todas las personas que visitan nuestro municipio para que hagamos parte de una campaña pedagógica y cultural en donde queremos manifestar que nuestro patrimonio es cultural, no de plástico. Ese es el inicio de una campaña, teniendo en cuenta también la normatividad en donde nos dicen que debemos restringir el uso de plásticos en los parques naturales. Nosotros contamos con un parque arqueológico en donde queremos darle a conocer a la comunidad la importancia de no ingresar estos plásticos de un solo uso al parque natural. Bueno, ¿por qué realizar una actividad como la que se está organizando el día de hoy? La organizamos con dos finalidades. Una, concientizar a nuestra población y a los visitantes, como les manifesté, pero también con el fin de darles a conocer los sitios que tenemos de impacto. Ahorita vamos a ir a visitar dos humedales que han sido en cierta medida afectados por este uso, digámoslo así, irresponsable de nosotros los seres humanos. Entonces, lo importante es que la gente observe cómo están esos humedales, cómo podemos ayudar a nuestro planeta y qué debemos hacer para mejorar las condiciones de vida que tenemos y dejarle algo a nuestros hijos, que es lo más importante, ¿cierto? Bueno, ¿cuántas personas aproximadamente ya están aquí para empezar el ciclopaseo? En este momento aproximadamente estamos unas 50 personas. La idea es que siendo más o menos las 8 y cuarto podamos salir de acá, contando con una cantidad de personas mayor, ¿cierto? Un poco más de afluencia para que generemos este impacto que queremos mostrarle a la comunidad. Bueno, ¿quiénes hacen parte de este ciclopaseo? Estamos haciendo parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, obviamente liderado por nuestro alcalde Guillermo Aldana Dimas y hacemos parte también la Secretaría de Cultura, quien nos va a hacer la guianza en este momento para llegar hacia el Parque Arqueológico. También está personal del Ejército, Lactur Roja, Bomberos, Defensa Civil y pues las diferentes autoridades, digamos lo de aquí de Facatativá, también está la Policía Nacional, estamos las entidades descentralizadas, acueducto, deportes y pues los funcionarios. Bueno, ¿cuál sería el mensaje para la comunidad para que haga parte de esas actividades que organiza la Secretaría de Desarrollo y por supuesto la Alcaldía Municipal de Facatativá? El mensaje es que sigamos cuidando nuestro planeta, que tengamos conciencia del uso responsable de los plásticos y que pues obviamente cada actuar, cada segundo que nosotros estemos en nuestro planeta lo cuidemos, es lo más importante.